A mí, mi hermano, es que Dios les bendiga grandemente, ya estamos de vuelta. Y queremos darle la gracia al Señor, mi hermano, una vez más, por darnos el privilegio, mi hermano, de poder escuchar testimonio, mi hermano, de nuestro hermano. Llevamos varios meses, mi hermano, y eso para nosotros ha sido un respaldo grande. Y hoy en día, mi hermano, como decía la palabra en nuestro culto, habló sobre los niños, mi hermano. Y hoy, mi hermano, tenemos a un joven, a un niño, mi hermano, que se integra con nosotros siempre en el culto de joven, en la escuela dominical, a nuestro hermanito Agustín Márquez. Amén. Que Dios les bendiga. Hola, soy Agustín Márquez. Soy el hermano Agustín, hijo de la hermana Maciel. Bueno, vengo aquí a contar mi testimonio y vamos a empezar con el salmito que tengo preparado desde la mañana, que siempre veo a mi hermano contándolo siempre, entonces voy a contarlo ahora. Este es el salmo 24, para el que quiera leerlo, por título, el Rey de Gloria. Es del versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Ya. Amén. 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 Después, tres días después, cuando fueron a revisar si yo seguía vivo, ahí estaba yo escondido, como por aquí, un poquito más al fondo estaba yo escondido, asustado. En esos tres días, mi mamá sufrió pensando que ella estaba con un bebé muerto en la guatita. En esos días donde ella estuvo pensando que yo ya estaba muerto, pero no, aquí estoy contando mi testimonio. Lo malo es que yo pude vivir, pero alguna madre igual pudo haber sufrido lo que mi madre sufrió, pero a veces hay gente que no la cuenta, pero yo tuve esa salvación de Dios, porque Dios tiene algo planeado en mí, porque si Él me salvó de eso es porque yo tengo un futuro en la iglesia. No sé, no sé, ahora mismo y que seré, seré un instrumento de Dios, seré predicador, coordinador, oraré al predicador, no lo sé, pero aquí estaría siendo mi testimonio de vida. Amén. Amén. Y hermano Agustín, usted precede al grupo de Escuela Dominical y ¿qué le parece ahí cuando va a la Escuela Dominical? ¿Qué siente su corazón? Es bonito igual, o sea, todo es, o sea, lo que voy yo igual es bonito porque la Escuela Dominical nos enseña, enseñan en sí a los más pequeños y a mí igual, enseñan sobre lo que vivieron algunos predicadores de la palabra en sus tiempos, como Jonás que le comió a la ballena, José y su hermano, varias cosas, es muy lindo ir a la Escuela Dominical para igual, para gente nueva igual sería muy bonito. Somos poquitos, somos poquitos, pero con esa poquita gente hay mucho amor en ese pequeño espacio que nosotros tomamos, hay un amor muy grande. Amén. Ahí con el tío Pato y la hermanita... Y con el hermano Pato y la hermana Armandina, parece. Armandina, amén. Y todos los que también le van a apoyar. Yo también quisiera escuchar, mi hermano, el testimonio que tú nos contaste sobre su Biblia. Sí. No, es que como un mes antes de Navidad, yo estaba, o sea, ya estaba terminando de año y mi mamá me preguntó, ¿qué quieres de regalo? Y yo, como yo le dije, ya lo voy a pensar y estuve pensando alto tiempo, pero pensé, y si me compro un juguete, y si me compro esto, y si me compro esto, pero en un momento o otro como que me dije, como que reflexioné en mí y dije, y si mejor me compro una Biblia. O sea, le pido a mi mamá que me regale una Biblia. O sea, igual pensé las cosas bonitas que puedo tener con la Biblia, y le pedí eso a mi madre. También mi mamá le regaló una a mi hermano, y me regaló una a mí y a mi tío, que tiene que estar por aquí, no sé. Amén. A ver. Porque usted acompaña a su tío a la Escuela de Jóvenes. Sí. Amén. ¿Y qué le parece el grupo de jóvenes? Bonito igual. Sí. Se aprende demasiado de la Palabra de Dios. Bien, sí, sí, se siente bien. Sí. ¿Y a los otros niños que son de su edad, para que lo invite a la congregación, o las mamitas que lleven a su hijo a la Escuela Dominical? Igual, o sea, igual yo, o sea, de mi parte yo les digo que a la Escuela Dominical vayan, que allá lo van a pasar bien. Va a ser un buen rato, les van a dar desayuno, lo van a coger como si fuera una casa en sí, pero es una casa en donde nosotros vamos a aprender, pero no vamos a aprender de cosas específicas. O sea, la única cosa específica es la Palabra de Dios. Amén. 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 Y un saludo a su mamita, que ella se esfuerza en llevarlo... Yo lo mismo. Todos los cultos. Todos los días. Sí. Y si vamos todos los días, sí, vamos todos los días. Sí. Sí. Y por la fuerza de su mamá. No todos los días, sino que a todos los cultos. Amén. 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 Así es mi hermano Agustín, mi hermano que él, lo conocemos mi hermano porque lleva, acompaña a su tío, escucha Palabra de Dios. Él, mi hermano, escucha, canta por alabanza, participa y así como él nos cuenta que va a la escuela dominical. Qué hermoso, mi hermano, cuando una mamá, mi hermano, lo lleva a la iglesia. ¿Cuál es importante, mi hermano? Que tú lleves a tus hijos a la iglesia, que ellos se congreguen. A lo mejor tú vas a decir, es que mi hijo se aburre, es que mi hijo a lo mejor no le gusta, pero no sabe la importancia, mi hermano. Qué hermoso que le deje esas semillas, que tu hijo cuando sea grande, ellos se van a acordar. Le mandamos saludos a mi hermana Maciel porque ella va, mi hermano, con sus hijos, con sus nietos. Qué esfuerzo como madre, mi hermano, llevar a sus hijos caminando, a lo mejor con un frío, pero ella lo hace. Lo hace, mi hermano, porque es el mejor lugar donde tú puedes llevar a tus hijos. El mejor lugar, mi hermano, donde tú los desconectas. Lo desconectas, lo desconectas del celular, mi hermano, porque el celular ha tomado dominio de los grandes y de los pequeños. Y Dios ahí, mi hermano, ellos se entretienen, hablan, se conocen entre amigos. Y qué hermoso, mi hermano, cuando ellos reciben, ellos adoran al Señor, a lo mejor de pequeñito, no entienden mucho, mi hermano, de la palabra. Pero el Señor igual los toca. Y el Señor así está autorizando, mi hermano, en estos momentos, está autorizando a los pequeños. A lo mejor Dios algo quiere hacer. A lo mejor tú como madre tienes que clamar por tus hijos. Enseñale la palabra, mi hermano. Enseñale, mi hermano, que hay un Dios. Habla de Dios. A lo mejor tú no le hablas de Dios porque a lo mejor tú dices que son pequeños. Pero ellos entienden, mi hermano. Dios toca su corazón, enséñale a orar, mi hermano. Clama por ellos. Ya vienen cosas grandes para los niños. Y uno como mamá, mi hermano, como obediencia hacia Dios, mi hermano, uno tiene que estar en la oración. Amén. Ahora, mi hermano, como uno queda contento, mi hermano, con todos los pequeños. Que mi hermano Pato igual le mandamos saludos, que el Señor lo siga levantando. Porque lleva a mi hermano una gran responsabilidad que es llevar a los niños, mi hermano, enseñarles la palabra. Qué gran vocación hay que tener ahí, qué gran amor, mi hermano. Paciencia porque son pequeñitos, mi hermano. Háblale con amor. Y ellos se van contentos. Ellos dicen que toman su desayuno, le hablan de la palabra, mi hermano. Lo reciben con cariño. Y eso, mi hermano, ellos lo están recibiendo. Así que, mi hermano, sigan adelante. Todos los que pertenecen a la Escuela Dominical, junto con mi hermano Patricio, que hacen una linda labor. Es lo más lindo, mi hermano, que el Señor nos pide aquí en la palabra. Nos pide, el Señor le agrada a los niños. Amén. Y vamos a seguir, mi hermano, a continuación. Amén. Con otro pequeñito más, que esté muy cerca. Amén. Mi hermano, que pertenece al grupo de jóvenes. Amén. Y le vamos a dar a mi hermano Felipe. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, mi hermano. Ya estamos, pasamos con un testimonio de un niño, mi hermano, que imagínense la dificultad que a lo mejor pasó su madre. Pero hoy en día mi hermano está contando un testimonio, ya con 11 años, dándole la gloria y la gracia de Dios. Y ahora tenemos, mi hermano, a nuestro, a un hermanito que también pertenece al grupo de jóvenes, nos acompaña siempre, mi hermano. Así es. Ha aprendido grandes cosas, así como le alaba al Señor, tan pequeño, así como le ora al Señor al cerrar sus ojos. Un respeto, mi hermano, hacia la palabra de Dios, que mucho, mi hermano, debiéramos aprender. Y eso, mi hermano, es un ejemplo para todos nosotros. Amén. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Martín Veloso. En primera día de arriba. Amén. Hola, soy Martín Veloso. Soy hijo de Susana Arroyo y hoy les voy a dar mis testimonios. Mi palabra se encuentra en San Mateo 19, 20, título, lleva, lleva, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales en el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, mi hermano, esta palabra me la dio un compañero de mi colegio. Estaba una vez en clase y mi compañero dijo, Martín, anota esto en tu cuerno y léelo en la Biblia. Entonces yo lo anoté y lo leí en la casa y lo leí y yo sentí un amor increíble. Y yo soy niño, él también. Y desde que fui a la iglesia me ha ido mucho mejor en las clases, mi familia fue bendecida. Y me ha ido todo el rato bien, gracias a Dios estoy aquí, me bendigo a todos. Y esa fue mi palabra y todo mi hermano. Amén. Y Martín, ¿qué te parece el grupo de jóvenes? Desde que entré al grupo de jóvenes fue grandioso, la pasé súper genial y siempre quiero estar ahí. Amén. ¿Y qué te gusta, qué ha hecho Dios en tu vida? Cuando escuchas palabras, en las reuniones, en la congregación. En las reuniones allá en la iglesia me siento impresionante, siento una presencia impresionante del Señor. Y siempre estoy emocionado y siempre voy a estar ahí. Amén. ¿Y qué ha hecho en tu hermano, que es un poquito más grande? Gracias a Dios. Mi hermano también, como yo, le empecé a ir mejor en las notas. También he empezado a bendecir a mi familia y todo. Le agradezco mucho al Señor y siempre voy a estar con él. Amén. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano, a nuestro hermanito Martín. Que Dios le siga dándole, mi hermano, años de vida, sabiduría. Para que el Señor, mi hermano, así como todos mis hermanos fuimos pequeños, Él ya tiene sus semillas. Él ya tiene sus semillas puestas. El Señor ya le dio ese crecimiento, así como me lo dio a mí cuando yo era pequeño. Que después uno se va alejando, pero uno siempre tiene eso en su corazón. Que tenemos un Dios, que tenemos, mi hermano, algo inigualable. Y eso, mi hermano, tenemos que hacer nosotros como padres, ya como gente adulta, mi hermano, a nuestro sobrino, dándole, mi hermano, esas semillas a todos niños. Es una gran labor que tenemos nosotros como más adultos, inculcarle a los pequeñitos. Así como mi hermanito Pato, nuestra hermanita Armandina. Es una labor grande que llevan, porque ellos, mi hermano, van creciendo. Y ellos se acuerdan de todas sus cosas, mi hermano, cuando ya uno va creciendo. Y también asistía a la escuela dominical. Y también me acuerdo, mi hermano, cuando los hermanos nos enseñaban con amor. Nos enseñaban, mi hermano, los profetas en aquellos tiempos. Y nos enseñaban sobre Dios, que Dios era amor. Que Dios, mi hermano, es todo para nosotros. Que también este es un vínculo, mi hermano, con los hijos pequeños para poder llevarlos a la iglesia. Para unirse como familia, como matrimonio. Son tantas cosas, mi hermano, que uno puede sacar de un corazón de un niño. De un corazón de un niño, mi hermano, que viene sin maldad. Que no tiene, mi hermano, malos deseos. Que es un corazón puro. Como nos predicaba nuestra hermana Marcela hoy en día en el culto. Que un corazón de un niño, mi hermano, no tiene maldad. Por eso hoy el Señor nos dice, venid a mí. Todos los niños, mi hermano, porque los niños no tienen maldad. Ellos van. Sin, a lo mejor, saber por qué van, por qué ir. Pero si el Señor, mi hermano, le dice, venid a mí, todos los niños. Es porque así requiere su palabra. Amén. Amén, Martín. Y para que inviten a las mamás para que lleven a los otros, a sus hijos, a sus pequeños, a los nietos. Para que le haga una invitación a la iglesia. Y le haga una invitación a todas las mamás que lleven a sus hijos. Mi hermano, le invito a que vayan a los cultos de jóvenes o a la iglesia. Porque les recomiendo que vayan y lo van a sentir increíble y van a ser mucho mejores. Amén. Amén, mi hermano. Qué lindo que ellos se disponen. Se disponen a las cosas de Dios. Y mi hermano, cuando le hicimos la invitación, porque ellos tenían esa ansia de hablar de Dios. De mi hermano, de identificar que ellos sienten al Señor. A lo mejor a su modo como niños. Porque a ellos les gusta, mi hermano. Les gusta estar ahí. Ellos, para ellos, se olvidan del celular. Están ahí, se comunican entre ellos. Y qué hermoso cómo estará el Señor cuando un niño la adora. Y, mi hermano, para que usted ore por sus pequeños. Siga orando, mi hermano. Oremos por todos los pequeños. A lo mejor cuántos pequeños están enfermos. Cuántos pequeños a lo mejor están sin padres. Cuántos niños están en los hogares, mi hermano. Cuántas mamás están abortando. Pero el Señor, mi hermano, tiene misericordia. A lo mejor tú eres madre. A lo mejor tú no tienes fuerza en esta hora para estar con tu pequeño. Mi hermano, todo es con amor. Tú tienes que criar a tus hijos con amor. A lo mejor, antiguamente, mi hermano, había una doctrina muy fuerte. Pero el Señor, mi hermano, te va enseñando. El Señor te va dando la paciencia. Que el Señor te dé la fuerza. A lo mejor cuántas mamitas están embarazadas. A lo mejor cuántas mamás dicen, no, es que mi hijo va a molestar en la congregación. A lo mejor mi hijo llora mucho. No, mi hermano, que no te importe eso. Porque cuál es importante, mi hermano, que un niño esté en la congregación. Cuál es importante, mi hermano, que reciba esa bendición. Cuántas veces el Señor ha hablado, mi hermano, que cuando estén en la palabra los niños estén adentro. No estén jugando porque esa bendición es para ellos igual, mi hermano. A lo mejor nos están colocando atención, pero esa bendición igual, mi hermano, es para ellos. Y nosotros como madre, como padre, mi hermano, tenemos, mi hermano, que enseñarle a ellos. Enseñarle a obedecer. Enseñarle que van a ser 20 minutos, media hora de escuchar palabras de Dios. Enseñarle, mi hermano, el temor, el respeto a Dios. Que lo principal, mi hermano, es lo mejor que le puedes dejar a un hijo. Es lo mejor enseñanza. Porque ellos, mi hermano, a futuro van a ser jóvenes, van a ser padres. Y con lo único, mi hermano, que se pueden refugiar, mi hermano, en el Señor. Así que, mi hermano, los pasamos ahora a un alabanza. Amén, mi hermano. Vamos con la palabra. Amén.